hola qué tal amigos del canal y blaze pues bien en esta ocasión tenemos una aplicación aquí en nuestro teléfono de las imprescindibles y pues bien de la aplicación que estamos hablando de la digitalización de nuestro día a día y bien esta aplicación es para comprar a través de Walmart en línea por ejemplo aquí tenemos el smartphone tenemos los diferentes tipos de aplicaciones para nosotros hacer pedidos compras mercadolibre aliexpress que más tarde estaremos explicando pero en esta ocasión por ejemplo vámonos aquí a la aplicación de Walmart personas que tengan un Walmart cerca de su casa en todo el territorio mexicano van a tener acceso a comprar en línea si por ejemplo aquí nosotros nos vamos a los pedidos anteriores y van a ver que aquí el día de hoy realizamos un pedido si de unas bebidas de unas cuestiones personales para la oficina y como verán acá ya tenemos la factura tenemos este pues que el pedido ya fue surtido dos horas después de hacer el pedido y bien esta es una excelente herramienta para todas las personas que su tiempo está muy reducido están siempre en la oficina siempre en el trabajo yo les recomiendo esta aplicación es confiable ustedes pueden hacer el pago a través de tarjeta de débito paypal o inclusive pueden hacer el pedido y decir que van a pagar con vales o efectivo al momento de la entrega vale pues bien quiero hacer hincapié en que todas estas tecnologías pues ya están funcionando nosotros lo veíamos en las películas como ciencia ficción y algunas otras muestras como caricaturas y demás pero ya es una realidad nuestro día a día ya está digitalizado muchos temen hacer compras por internet temen este ingresar sus datos bancarios entre otros pero esto no es un problema ya estas empresas ya están digitalizadas ya tienen su logística hacen sus envíos y demás y pues bien el motivo de este vídeo es para hacer hincapié de este sistema para que tengan la confianza empiecen a utilizarlo si no sólo tienen que descargarse la aplicación meter sus correo electrónico registrarse y listo ya van a tener acceso a pues todo este mundo digital que nos ayuda a facilitar nuestro día a día pueden comprar su despensa alguna cuestión que ustedes estén necesitando sea pues como si estuvieran en la tienda vale y pues con todos los beneficios que incluso pues es más barato por la plataforma yo creo que es para incentivar a las personas a que realicen las compras de forma digital porque yo personalmente he ido a la tienda y muchos productos de los que hay aquí pues inclusive son más caros en mi caso aquí en la ciudad de veracruz pues el envío me costó sólo 40 pesos es decir no no pagué una cantidad que fuera mayor a la que ya existe en uber uber eats en alguna otra plataforma entonces amigos esta es una de las aplicaciones imprescindibles para nuestro día a día y pues aquí está la prueba de funcionamiento como se puede comprar y las cosas pues llegan sin ningún problema cualquier cosa podemos mandar una aclaración a través de la aplicación entre otras cosas y pues bien déjenos sus comentarios en el pie de este vídeo en la área de comentarios para puedes platicar hablar sobre este tipo de temas y pues estaremos enviando más vídeos un saludo y nos vemos hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo